Atención residentes de las localidades de Kennedy y Bosa, porque el IDU adelanta la construcción de un puente vehicular que va a conectar la ciudad de Oriente a Sur. ¿Cuántas personas se van a beneficiar con esta obra? María Fernanda Díaz Granados. Aníbal, así es, pues además de los conductores que transitarán por este corredor ideal, serán 130 barrios beneficiados que hoy en día se gastan hasta dos horas en transitar por este sector. Bogotá está en obra. En esta oportunidad, la buena noticia es para los habitantes de las localidades de Kennedy y Bosa, pues actualmente se encuentra en construcción un puente vehicular sobre la avenida Ciudad de Cali. La idea es que se desembotelle todo el corredor de la Carrera 89 para que salgan a la Cali y conecten la Cali al norte, la conecten la Cali hacia el sur o puedan seguir hacia el oriente para hacer la misma conexión sobre la avenida Boyacá. Este puente busca conectar a la ciudad de Occidente a Sur. En el tramo 3, que es en el que estamos, que es la calle 12, elevada por un puente vehicular de tres carriles de circulación por sentido, a conectar a la Carrera 89, donde entramos al tramo 2. Dos de los cinco tramos de esta mega construcción ya han sido entregados y se espera que al finalizar el año la obra sea finalizada y entregada a la ciudad. Es una obra que tiene 2.75 kilómetros de longitud, tenemos unos empleos directos de 400 directos y 600 empleos indirectos. Actualmente, la Alcaldía Mayor se encuentra avanzando en 500 frentes de obra en la ciudad.